La Mafia Que viva la sonrideria Que viva la sonrideria Que viva la sonrideria Escuchame Te olvidaste de mi Nada quieres sobre de mi Te olvidaste de mi Nada quieres sobre de mi Aunque no estés a mi lado Que te vaya, que te vaya bien ¿Y qué será de ti? No sé nada, nada de ti Te olvidaste de mi Ojalá que estés muy feliz No me queda más que sí Te digo por última vez Que seas feliz Pero muy feliz Que seas muy feliz Aunque lejos de mi Y este es el pasito que te mueve Un, dos, tres, para aquí Un, dos, tres, por allá Un, dos, tres, muévete De aquí Daqui una vuelpecita Y otra vuelpecita Suavecita, juventud, abajito, 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 suavecito, ay que rico Te olvidaste de mi, nada quieres saber de mi, te olvidaste de mi, nada quieres saber de mi Aunque no estés a mi lado, que te vaya, que te vaya bien, aunque no estés a mi lado, que te vaya, que te vaya bien Y que será de ti, no sé nada, nada de ti, te olvidaste de mi, ojalá estés muy feliz No me queda más que decir, te digo por última vez, que seas feliz, pero muy feliz Y que pensabas, que por ti, iba a llorar, eso nunca Y que será de ti, no sé nada, nada de ti, te olvidaste de mi, ojalá estés muy feliz No me queda más que decir, te digo por última vez, que seas feliz, pero muy feliz Cuévanse, 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 cuévanse todos, cuévanse Cucarina Y grabando la industria musical Del Frizzario Muévete, no seas así, muévete, muévete, no seas así Si papacita Y que nos dice La mafia El amor Ja, 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 ja